Por aquel tordillonero que mucho tiempo dorme La estancia del pardón, de cierto día llegué Fui a atender un pedido, de la que me dio la flor Para ser reconocido, yo fui en el mismo tordillo A media tarde llegué La estancia madera, de muy lejos se anoté Un peón abrió la portera, metí el tordillo y pasé La linda china en la puerta, habló y se lo escuché Ahí viene el tomador, aquel que le di la flor